No, no, cocien con eso, por favor, mejor ustedes escuchen, era de la chocolate todas las tardes a través de la tricolor 99.3 con puros fracasos. 160 sobre 110, tuve un derrame. 150 sobre 90. Algo mira la copia, algo mira. Cuando yo llamé a la ambulancia y no me entendieron, esto es la presión alta, tal vez no sienta sus síntomas. Esto es la presión alta, pregúntame. Con su médico para crear un plan que funcione para usted, visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association, el Ed Council. Ed Council. Un cobertito, pero es que van a ir. Gracias. La mami, ella está comiendo, la mami. ¿Cómo come la mami? Comen mucho el deporte. No, no, no tienes que decirlo, si no, no comprendo todo el sufrimiento, que te causó esta decisión. Qué, mi chula. Qué, mi chula. No ha sido herirme, sé que no me despertes de triste Pero si se acabó el amor, no voy a detenértelo Sería el punto de mi parte, de lo tanto y lo importante es tu felicidad Aunque me duele el alma, tengo que aceptar lo que hoy vas a dejar de ver Y no mi amor, no puedo odiarte, te amo tanto que las dos Aquí van a sembrar calabazas, primero 20 días Vamos a cerrar el cuadrito para... Saler todo de la bórmula De la cocina general, sembrarle vueltas Echarle semillita Vamos a sembrar sanguillas Tomates, chiles, cebollas 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 Un bañito, mis bebés. Vamos a ver. Ahí lo voy a dejar. En lo que les bajo el agua, ¿eh? Yo me paso la vida tomando, con amigos y música negra. Y aunque algunos critican lo que hago, solo vivo y disfruto el presente del pasado. Pa' qué lamentarlo, hoy, mañana, que tal vez ni quede. No, 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 no. No, 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 no. Porque aquí, desde el día que nos toquen, no hay nada que caer en mi destino. No, 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 no. No, 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 no. Los campos están en radionatricolor.com. Sintonízala donde quiera que tengas. Sintonízala donde quiera que tengas.